La situación de que estos dólares son necesarios para la importación y el comercio de nuestro país, por lo tanto estamos predispuestos a tratar de encorzar soluciones a esta escasez que esperamos que no llegue a agudizarse para no tener problemas de abastecimiento. La falta de dólares es un tema central que hay que solucionarlo, pero eso hace también que comience a existir un mercado paralelo, este mercado paralelo que en la Argentina lo llamaban el dólar blue, hace que haya una diferencia muy grande entre la cotización oficial y la venta real del dólar, en este momento está en un centro de un 25%, a eso hay que sumarle todavía el tema del impuesto de las comisiones bancarias, por lo tanto vamos a inviabilizar la economía si seguimos por ese punto, lo que tenemos que hacer es concertar acciones para evitar esta escasez de dólares, hay que impulsar el turismo, hay que impulsar las exportaciones y hay que sancionar a la gente que está bloqueando inclementemente, por muchas razones que tengan en sus pedidos, todos los bolivianos tenemos que aprender a encontrar otras maneras de hacer valer nuestros derechos que no sea perjudicando a los demás. Bueno, si esto sigue así, es posible que va a haber una presión sobre la economía, los precios van a subir y va a haber una inflación que va a llegar después a que se tenga que modificar seguramente el tipo de cantidad.